Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecido del apoyo que ese público inteligente nos brinda cada día por aquí y por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 REN. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos al programa en este miércoles 21 de marzo. Hoy comienza la primavera. No tengo mucha porque como aquí no hay primavera, ni verano, ni invierno. Nada más, una sola estación. Calurosa. Un placer estar con ustedes y que nos den la oportunidad de acompañarles a esta hora del día y juntos, bueno, pues repasemos los temas que puedan afectar a la República Dominicana y al mundo, que cambian la historia o que contribuyen a que los países giremos o seamos afectados de diferentes formas. Así que les invitamos a que estén con nosotros. También Yanis Antaella, bueno, pues enriquece el contenido del programa con su segmento de salud emocional. Y hoy tiene un tema muy importante, el manejo de la ira y el manejo de las relaciones. Tú conoces mucha gente iracunda, Ramón. Uy, 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 uy. Que aparentan santitos y santitas. Bueno, todo eso, todo eso que matan por un tema de un choque y cosas de por el estilo, ese es un caso de ira incontrolable. Es un problema de ira. Bueno, y hoy tenemos dos invitados, el primero de ellos es el licenciado Pedro Richardson, quien es el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Y en la segunda entrevista, la doctora Ana Miledy Cuevas, una prominente profesional de la medicina, que está en la política. Y ella fue diputada y ahora lo es nuevamente por la provincia de San Cristóbal y del Partido Revolucionario Moderno. Así es que este es el contenido, variado, así que les invitamos a que estén con nosotros. Y que vamos a intentar comprimir lo más posible, dado lo denso que está el programa. Lo primero es que la noticia principal, que uno coge las redes y hay un rechazo generalizado, es que el ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, reitera. Y aunque ellos le piden a los países que le den un trato de refugiados a los haitianos y de que no los deporten, realmente ese es un mensaje dirigido a la República Dominicana, porque el lugar expedito para ello entrar es este. Para ir a otro país tienen que hacerlo por mar. Y sencillamente hubo una declaración de la Cancillería, las deportaciones tienen que seguir, tienen que seguir las deportaciones. Mira, el ACNUR asegura que las personas que huyen de la violencia y persecución tengan derecho a recibir protección y solicitar asilo. Asilo en diferentes países, asilo viendo la condición de cada uno de los países cercanos, Ramón, la condición socioeconómica, la condición política y muchos otros detalles que intervienen cuando se va a recibir a un inmigrante, aun sea en calidad de refugiados. Y debe ir un poquito más allá de la ACNUR y no ser tan cómoda, hacer el ejercicio un poquito más amplio y ver cuáles países realmente pueden recibir en calidad de refugiados Haití. Y la República Dominicana, a pesar de las diferencias enormes que hay, que existen entre ambas naciones, aunque compartimos una misma isla, nosotros somos un país en vía de desarrollo, con muchísimas tareas todavía que acometer y con un pueblo dominicano al que hay que cumplirle. Y esa brecha tan grande que todavía sigue existiendo es una responsabilidad del gobierno, de las autoridades, primeramente con los dominicanos, con nuestros compatriotas, primeramente. No es que seamos indiferentes porque nunca lo hemos sido con el tema de Haití, pero no cargar. De hecho, el tema del puente aéreo que ha facilitado al gobierno ha sido también muy cuestionado, de si eso no interfiere con la seguridad. La seguridad, el espacio aéreo también es algo que tiene que ver con la seguridad intrínseca de un país. Es decir, que estamos en un momento delicado y qué bueno que tanto el canciller, el doctor Roberto Álvarez, como el presidente Luis Abinader han sido fuertes, han sido... han mantenido su discurso y han actuado en consecuencia dentro de la medida de lo posible. Ellos señalan algo que es elemental, que eso es para favorecer a militantes políticos, periodistas, jueces, abogados, personas que su vida peligra por las bandas. Pues mire, esos, en cualquiera de las embajadas de Haití, ellos pueden asilarse. No tienen visa, no tienen visa, Ramón. Exacto. Ellos lo que quieren y lo han querido desde el gobierno del doctor Balaguer, que nosotros aceptemos campos de refugiados. Y no, esos no son refugiados de las bandas, son refugiados económicos. Nosotros tenemos entre 2 y 3 millones de haitianos. Nosotros no aguantamos un haitiano más. Dicen que es tanto, Ramón, dicen que no, que no es tanto, que se exagera, que se habla de más de un niño. Esos son los pro haitianos. Pues yo te digo una cosa, yo comparo hace 20 años y tú veías un haitiano en la calle. Hoy, ¿cuántos haitianos tú ves en la calle? En el este, aquí en la ciudad. La construcción... Yo fui ingeniero y cuando yo era ingeniero, los haitianos eran excavadores. Ahora lo hacen todo en la construcción. Así que, el gobierno tiene que seguir deportando. Y esta gente, que los ubiquen en Estados Unidos, en Cánada, en Guyana, en Argentina, en Chile. Hay muchos países que tienen la capacidad de recibir. No, pero África se ofreció. ¿No te acuerdas? En años pasados, que tenían muchísimo territorio y condiciones, culturas similares, que los pudieran recibir a los haitianos de buena voluntad, que quieran un mejor destino para sus vidas. Y, por lo tanto, colide con la forma violenta, atropellante y humillante que tienen las bandas en Haití. Esto se ha regrudecido. Y yo lo que me sorprendo, Ramón, es que estando Haití en una situación tan precaria desde hace tanto tiempo, ahora es que vemos realmente que los países están preocupados por sus nacionales y por sacarlos de allí. Cuando hace tiempo que no hay condiciones para desarrollar ni negocios, ni desarrollar consejería, ni hacer ni incluso labores humanitarias. Porque los que han ido a hacer labores humanitarias han sido secuestrados, muchos de ellos, incluyendo religiosas y menores. Entonces, como que han dejado todo para último. Pero pareciera, no sé, a pesar de que la semana pasada Estados Unidos dijo, que obviamente a través de las Naciones Unidas, que bueno que si Haití no quiere que haya como una injerencia, que los acompañaremos hasta donde ellos nos dejen. Pero ahora parece que es inminente, es un desastre total en Haití. Y están como dispuestos, como una intervención, que no sabemos con qué, porque hasta ahora no se ha dicho cómo sería. Eso fue una declaración de la comandante, la jefa del Comando Sur, que dijo que si fuesen... Los Estados Unidos están en elecciones en noviembre de este año. El presidente Biden no va a mandar tropas estadounidenses a que se los maten en Haití. Y la deportación es que sigan... Ayer Bahamas, Bahamas nada más tiene 100 mil habitantes, deportó 250 haitianos. Entonces, ¿por qué solo a nosotros? Pero a Bahamas no le dicen nada. No, a Bahamas no le dicen nada. Ni a los Estados Unidos que han reforzado su frontera marítima y terrestre. Y te voy a decir, Ramón, bueno, no tenemos mucho tiempo, vamos a comparar otro tema. Mira, hasta ahora van 13 muertos encontrados en la cárcel de La Victoria, de los cuales solamente tres han sido identificados. Pero no cabe duda que hay más cadáveres bajo los escombros. Las propias autoridades lo dijeron. La Procuraduría creó una comisión para investigar, porque yo tengo la impresión que en una primera etapa no abrieron la cárcel. Y por eso quedaron atrapados y por eso usted ve cadáveres totalmente carbonizados. No hay ningún detalle feo lo que voy a decir. Yo sé que quizás muchas críticas, pero hasta ahora lo que se han reportado como muertos. ¿A que tú no has oído ningún familiar de los que trabajan ahí como vigilantes, como policías, reclamando? Ni las autoridades, todo eso, ninguno fueron afectados. No, solamente fueron los presos. Los presos que estaban confinados. Ese es el punto, ese es el punto. Entonces, Ramón, mira, ahí hay imágenes catastróficas. Ahí termina una crónica del Listín Diario donde dice que esa cárcel quedó prácticamente destruida. Y hay imágenes informales de gente que ha grabado con celulares. Como esa, por ejemplo, donde se ven cadáveres. No, y se ven que están demoliendo. Pero las autoridades han dicho que han reubicado internos unos 580. Pero unos 580 de cuándo, de 7 mil. De 7 mil. Entonces, ¿qué pasa? Hay 300 en La Vega, 180 en Higüey, 100 en San Francisco, que deben decirles a los familiares dónde están, cuáles fueron reubicados. Esta lista debe salir en la prensa, Ramón, y en los medios de comunicación. Diversos, en las redes, por todos lados. Porque la familia no sabe si murió o si fue trasladado. Hay un comunicado muy bueno del doctor Rodolfo Valentín. Él dice que ni la Procuraduría ni la Dirección de Prisiones tiene un plan y que esto lo tiene que asumir el Poder Ejecutivo. Mira, esa imagen me la mandó él. Esa es una de las cárceles del país. La cárcel de Nagua. Ese patiecito tan chiquitico es el lugar de, vamos a decir, de tomar aire. De esparcimiento. Fíjense cómo está uno arriba de otro. Y está también la imagen que tú presentaste de cómo duermen uno arriba de otro en el penal de la Victoria. Esto lo tiene que asumir el Poder Ejecutivo porque la Procuraduría y la Dirección de Prisiones carecen de los recursos y de un plan. No, es que tenemos la Procuraduría con muchas actividades, con muchas responsabilidades, todas muy grandes y todas le exigimos que nos dé respuesta. Por lo tanto, esto que ha ocurrido, qué pena que haya sido de esta forma, da la voz de alerta de que eso no puede seguir así, que las prisiones no pueden seguir siendo una dependencia del Ministerio Público, por ejemplo. Eso es lo correcto. Fíjate, una idea de lo que tú señalas es que el caso Calamar está casi al caerse. Ese es el caso que involucra a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta. Mira, tres exministros. Y a Donald Guerrero. Y a Donald Guerrero. Ese caso tenía ocho meses por investigación, que se venció. Se le dio un plazo de cuatro meses, que se venció el 18 de este mes, y ya la jueza le combinó al Ministerio Público. Mire, presenten en diez días el expediente. Pero Ramón, recordemos que ese caso era un rumor público, que hacía meses desde antes de que se produjeran más de 40 allanamientos y todos los apresamientos que supimos que se hicieron. Entonces, lo que el Ministerio Público en su momento dijo, que se tomó justamente todo ese tiempo, que no recibían presiones en el sentido de que querían hacer bien su trabajo y sustentar bien las pruebas, para que justamente el expediente o los expedientes no se cayeran. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Es que estamos hablando, se habló de un desfalco de más de 19 mil millones de pesos. Supuestamente el caso más grande de corrupción. Entonces, ahí había asociación de malhechores, según el Ministerio Público, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados sobornos y financiamiento ilícito de la campaña. En una escala sin precedentes, lavado de activos, asociación de malhechores, y ahí se explicó en su momento, yo encontré una crónica bastante larga, de unas seis páginas, de uno de los medios de más credibilidad del país, donde detalla cada una de esas acusaciones y las implicaciones que tiene. Y si este es el caso de corrupción, mira, 19 mil 653 millones de pesos. En dólares eso es mucho dinero. Bueno, solamente para sustraer, Ramos, terrenos, operaciones relacionadas a expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, está involucrado un monto de nada más y nada menos que de 17 mil millones de pesos. Un año es un tiempo más que suficiente para usted prestar un expediente contundente. Por otro lado, finjos y participación ciudadana valoran el comunicado de la Junta Central Electoral, que nosotros leímos párrafos ayer de él, pero no tenemos el tiempo, donde ellos señalan una serie de puntos dirigidos especialmente a los funcionarios y al Estado. No se pueden utilizar las instituciones públicas para utilizarla como escenario, como lo hizo Guillermo Moreno. Los letreros y la publicidad que hablan de los logros del gobierno no pueden tener ni la foto ni el nombre del presidente de la República. Y así por el estilo, una serie de cosas que lo dice la ley del régimen electoral. Bueno, lo que vamos a estar es atentos y a ver si poco a poco nos civilizamos en ese sentido y hacemos cumplir la ley y hacemos una campaña decente. En la medida de que eso va saliendo a la luz pública y se van aplicando los correctivos con el acompañamiento de la Junta, de los partidos políticos, del Tribunal Superior Electoral y de la población en sentido general y los medios de comunicación que jugamos un papel, pues vamos a contribuir todos, o deberíamos, a que la campaña fuera más decente. Y vamos bien, porque todas estas cosas están saliendo a la luz y se están dejando aconsejar y vamos a tener un debate el próximo 24 de abril, Dios mediante, que no se había producido antes. Es decir, que estamos cambiando. Finalmente quiero recomendarle mi artículo de esta semana que se titula Tasa de cambio, tasa de interés y reservas internacionales. Está en el hoy físico, en el hoy digital y en mis redes en Twitter, LinkedIn y también Facebook.